Hola gente, bienvenidos una vez más. Vamos a retomar el tema del 3D. Para quien no sabe, estoy dejando una lista de reproducción acá abajo, que es donde están los videos de ilusión exótica y 3D. Hay un video explicando cómo funciona la tecnología 3D, cómo funcionan los diferentes tipos de gafas. Y hay otro video donde ya enseñamos a hacer videos y gafas 3D con el sistema Pulfridge. Hoy lo que vamos a enseñar a hacer son los lentes anaglíficos, los más conocidos, los rojos y azules. Mario, yo compré esto por internet y me salieron re baratos. No, pero nosotros los vamos a enseñar a hacer igual. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a usar para hacer estos lentes anaglíficos? Un pedazo de cartulina, puede ser negra, puede ser de cualquier color. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Lo vas a hacer con papel celofán. No, no la vamos a hacer con celofán. Gente, no la vamos a hacer con celofán. Lo mejor para hacer los lentes 3D es el acetato. Igual, yo digo, estos lentes justifica mejor comprar los hechos por internet. Se consiguen, valen menos de un dólar los lentes, los rojos y azules. Si estás en un lugar donde no tenés accesibilidad a estos lentes, entonces yo creo que también se te va a hacer difícil conseguir acetato. Entonces, una opción que yo voy a usar para enseñar a hacerlo es... Las mentitas. Sí, señor. La de menta. Y la de cereza. Vamos a usar estos dos y vamos a ver ahora cómo hacer los anteojos 3D anaglíficos. Y me estaba olvidando de decir que estoy dejando acá abajo un link para que puedan bajar el archivo con los anteojos para que lo puedan imprimir y recortar. Vamos a descargar el archivo y lo vamos a imprimir. Después lo vamos a recortar. Todavía no hace falta que recortemos tantos detalles. Una vez que tenemos las tres partes recortadas, las vamos a pegar armando el anteojo. Ahora por la parte de atrás vamos a poner bastante pegamento, bien por los bordes. Y lo vamos a pegar sobre la cartulina. Una vez que se seque lo volvemos a recortar y esta vez sí recortamos todos los detalles. El próximo paso es tomar la caja de mentitas y vaciarla. Y con mucho cuidado de no cortarnos, vamos a cortar una de las caras de cada cajita. Ahora vamos a tomar las caras que recortamos de las cajitas y las vamos a pegar con pegamento instantáneo. El rojo lo tenemos que pegar del lado de nuestro ojo izquierdo. Y el azul lo tenemos que pegar del lado de nuestro ojo derecho. Bueno gente, ¿por qué no usamos celofán? Que en muchos tutoriales dicen usar celofán. Yo probé con celofán y el celofán no funciona porque no consigue filtrar. Para que ustedes puedan ver la diferencia entre lo que es el rojo del lente. Estos son los lentes comprados. Esto es acetato. Lo mejor para hacer estos lentes es el acetato, pero es difícil de conseguir. Y para que ustedes vean la diferencia entre lo que es el papel celofán y el acetato. Lo voy a poner acá. Se ve. Como este es mucho más rojo que este. Este no consigue filtrar. Para poder hacer unos anteojos con celofán hay que poner unos 6 capas de celofán. Y para cuando ponen las 6 capas de celofán no van a ver nada. Y si están preguntando si vamos a enseñar a hacer fotos y videos 3D. La respuesta es sí. Vamos a enseñar a hacer fotos. Videos un poco más complicados. En el próximo video vamos a hacer una foto 3D. Que la van a poder hacer con una cámara común. Una cámara común y corriente. Y les traje también ahora un video en 3D. Que lo filmé en la plaza congreso. Así que si ya tienen los anteojos listos. A ponerse los anteojos y allá vamos. Play. 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 Daily. Estamos en la Plaza del Congreso, hace frío para hacer este video 3D, esto que estamos viendo acá en el fondo es el Congreso Nacional, también más llamada acá la plaza, la plaza de los dos congresos por el monumento que tiene el nombre, el monumento de los dos congresos. Y vamos a caminar un poco por esta plaza haciendo el video, porque hay un par de monumentos que son interesantes. Vamos a caminar un poco por esta plaza, y vamos a caminar un poco por esta plaza, que es el momento que está en el kilómetro cero, el monoludo del kilómetro cero, en un lado la imagen de la vía de Chocán, y en otro lado tiene el mapa de la ruta de la Argentina. Esto no es un trill. Repite, esto no es un trill. Esta réplica fue hecha por un Víctor Woody, y él no la considera una réplica, sino que la considera una variante de la original. está hecha, como os dije antes, en el mismo molde que está hecha en la vía de Chocán, en el pensador, que fueron hechas dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!